Los habitantes de Villa de Ariana, quienes han soportado por años las aguas negras que emanan de un manjolo ubicado en el sector, están esperando que la empresa Endupar realice los trabajos de mantenimiento para corregir la problemática que ello está generando en la comunidad. Las aguas negras que salen en abundancia del pozo de inspección caen en la sequía que pasa por el lugar y cuyas aguas nacen en el humedal de María Camila Sur. Los quejosos aseguran que desde hace mucho tiempo han intentado con Endupar la solución a este problema, pero hasta ahora solo han puesto pañitos de agua tibia porque el problema no ha sido solucionado definitivamente.